Entonces, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Entonces, hoy es el día esperado en donde vamos a armar un Latice Wolfram en CUDA. Ya la clase pasada vimos cómo funcionaba CUDA. Vimos que CUDA básicamente tiene dos copias de todo. E hicimos un programa que sumaba dos vectores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer un programa en CUDA que simule ondas en dos dimensiones. Vamos a convertir nuestro programa de ondas en dos dimensiones en un programa que simula CUDA. Entonces, si quieren, vayan abriendo sus Google Colato y les voy a contar, tenganlos por ahí, y voy a contar entonces cómo lo hacemos. Bueno. Entonces, podemos hacer como un repasito, ¿no? Que son cinco slides. Entonces, recordemos cuál es la idea principal, ¿sí? Tenemos un curvo de gente dispuesta a trabajar, que son los procesadores de la tarjeta gráfica, que pueden ser 2.500, que pueden ser 120, pero en todo caso son un montón, muchos más que los núcleos que podamos tener en nuestra CPU. Y entonces, tenemos una cantidad de tareas y la idea es que cada uno de esos trabajadores puede coger una tarea, hacerla y estar listo para hacerla así. Entonces, eso en general no pasa así. No es que uno mande todas las tareas de una y para que los procesadores lo hagan, no. Uno agrupa las tareas en bloques, ¿no? Y entonces, la tarea individual que cada procesador tiene que hacer se llama un hilo. Y los hilos se agrupan en bloques y entonces se manda de bloque en bloque. La idea es que el tamaño del bloque sea menor al número de procesadores. En cambio, el número total de hilos puede ser mucho mayor que el número de procesadores. Entonces, uno agrupa el número total de hilos en bloques y los va mandando. Y entonces, cuando todos los trabajadores de un bloque se desocupen, o sea, ya habían hecho ese bloque, pueden coger el siguiente, y pueden coger el siguiente bloque de tareas. Entonces, la forma de hacerlo es que las tareas se organizan, los hilos se organizan en bloques y los bloques se organizan en una grilla. Bien. Y lo otro que habíamos visto es que prácticamente todo se duplica, ¿no? O sea, todas las construcciones de memoria, todos los arrays de memoria que guardan los datos se hacen dobles. Unos en la CPU, que es nuestro computador, nuestro procesador normal, y otro en la GPU. Y entonces, al CPU le vamos a decir el host. Y a la tarjeta gráfica, a la GPU, le vamos a decir el device. Bien. Y entonces, lo que uno hace es que declara los archivos, los arrays, las matrices de datos, las variables en el host, y también las declara en el device. Después, entonces, uno llena los datos en el host, los envía al device, y allá en el device los corre. Y eso se llama mandar un kernel, ¿no? Que es una función que se corre en el device y para que todos los que tienen los datos identifiquen qué tarea le toca y la hagan. ¿No? Y después, entonces, que ya se tengan los resultados, se vuelven a mandar de vuelta al host. Y entonces, lo hicimos, y el programa más o menos es así. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, como por ejemplo, sumar dos filas, dos columnas de vectores, y obtener el resultado en una tercera. Entonces, la tarea, una tarea individual que puede hacer un procesador, es coger este datico iésimo, en A, a iésimo, y este datito en B, iésimo, y sumarlos para dar C, iésimo. Entonces, la tarea, pues va a tener una identificación, digamos, ix, en el conjunto de todo, inmenso de todas las tareas. Y entonces, lo que uno hace es, por ejemplo, llenamos A y B con datos. Los enviamos al device, o sea, a la tarjeta gráfica. Allá en el device, lo sumamos. Y eso lo hacemos es disparando una función que se llama un kernel. Una función kernel, es una función que uno escribe como si fuera en C, con una palabra clave enfrente que se llama global. Y entonces, uno le pasa los datos, o sea, la matriz de datos A, la matriz de datos B, y la matriz de datos C, donde tiene que dar el resultado. Y entonces, él tiene que identificar, cada procesador tiene que sumar dos datos. Entonces, cada procesador tiene que identificar cuál es la tarea que tiene que hacer, o sea, cuáles son los datos que tiene que sumar. Y la tarea de Ix, entonces, es mi posición en el bloque, y qué bloque soy, multiplicado por el tamaño de los bloques, más qué hilo soy dentro del bloque. Eso me da cuál es la tarea que tengo que hacer. Y yo, lo que tengo que hacer es, pues, coger ese A, y sumarle ese B, y guardarlo en SC. O sea, en el Ix de SC. ¿Cómo se me ocurre un kernel? O sea, se envía igual que si fuera una función, o sea, sería add vectors, abre paréntesis de A, de B y de C, pero entre esas dos cosas, se colocan una instrucción que nos dice cuántos bloques son por grilla, y cuántos hilos por bloque. Y entonces, esas son dos variables, que ya vimos que son de un tipo que se llama DIM3, y entonces se manda, se incluye eso, haciendo tres menor que, y tres mayor que, y mandando esas variables, que son cuántos bloques por grilla, y cuántos hilos por bloque. Y con eso se corre para todo mundo, ¿sí? Después, entonces, se devuelve el resultado al host, y se imprime. Y este es nuestro programa completo, ¿sí? Que hace es, un multicoledadro del perro. Y entonces, uno tiene un código para el host, que son todas las cosas que se ejecutan en la CPU, y un código para el device, que son todas las cosas que se ejecutan en la GPU. Y dentro de esas cosas, entonces está, ¿cuántas tareas en total tenemos? Ese es el LX. ¿De qué tamaño tiene cada bloque? ¿Qué es el NX? ¿Y cuántos bloques vamos a hacer? Que eso sí, es el MX, que se puede calcular a partir de los dos anteriores. Bien, y eso fue lo que hicimos la vez pasada, y antes tocaba hacer, correr en Google Colab QDA, era súper complicado hace un año, ahorita es muchísimo más sencillo, y entonces ya lo hicimos y tal. Ahora sí, vamos a ir por, por, por ondas. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos la clase pasada, y sobre este pequeño? Vengan, miramos si hay alguna pregunta. Buenas tardes, Julián, buenas tardes, Nicolás. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces comencemos. Bien. ¿Qué es el que hicimos hace como dos semanas, que se llamaba LB ondas, ¿no? D2Q5. Entonces, este es el programa principal. Y entonces, para poder construir, entonces, lo primero que vamos a hacer, es analizar, cuáles son los pedazos de nuestro programa principal, y cuáles son los pedazos de nuestra, de las funciones de nuestra clase, que van a ser ejecutadas, y que vamos a colocar ejecutadas, en la tarjeta gráfica, y cuáles se van a ejecutar, en el computador, en el CPU, en la, en la, en el host de siempre, ¿no? Y entonces, miren cómo se, y con eso vamos a poder, ese va a ser el primer paso, para pasar esto a CUDA. Fíjense, en este programa principal, define unas variables, y hace, y hace, cinco cosas. Hace una cosa que se llama start, que es comenzar los datos iniciales. ¿Eso cuántas veces lo hacemos? Una sola vez. O sea que esa cosa, debería estar en el host. Después, hacemos la corrida. Forte igual a cero, mientras te es menor que máxima, temas más. Hacemos tres tareas, que son waves, colisiones, waves, imposed fields, y waves, advección, o ondas en nuestro programa. Esas cosas, se repiten muchísimas veces. Eso deberíamos hacerlo, en la GPU. Y además deberíamos, es muy bueno que enviamos eso a la GPU, y que no tengamos que, traer y enviar, traer y enviar, y eso demora muchísimo tiempo. La idea es mandar los datos para allá, y procesarlos, 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 y cuando tengamos un resultado, devolverlos. Así que esas tres tareas, deberían ser, en la GPU. Y finalmente, cuando traemos los datos, y los imprimimos, eso lo hacemos una sola vez también, al final. Y eso, pues lo deberíamos hacer, en la CPU, o sea, en el host. Identificada esa primera parte, entonces, entonces ahora, vayamos a la clase Latice-Bossman. La clase, que es la única que tenemos, con la que hacíamos eso. Entonces, y veamos, las, las, las funciones, de la clase. Entonces, veamos, empecemos con el Latice-Bossman, la creación y la destrucción. Pues si eso se hace una sola vez, eso debería ser en el host. La, las, ahora, la colisión, ya sabemos que eso debería ser, en el device. ¿No? También sabemos que start, y print, que son precisamente, las funciones que acabamos de llamar, del programa principal, que se hacen una sola vez, deberían ser en el host. En cambio, las tres funciones, que acabamos de ver, del programa principal, colisión, imponer campos de advección, deberían estar, en el device. Entonces, eso es la primera cosa. Ahora veamos, cuáles de esas funciones, cuáles de las funciones de arriba, se necesitan para hacer, esas cinco funciones de abajo. O sea, cuáles se necesitan, para hacer una colisión, cuáles se necesitan, para imponer un campo, cuáles se necesitan, para hacer una advección, para empezar, o para imprimir. Entonces, dense cuenta, de lo siguiente. Yo solamente, voy a imprimir raw. ¿Sí? Y raw, entonces raw, lo necesito para imprimir la salida. Pero yo también, necesito raw, para, hacer la colisión. O sea, en el paso de colisión, es calcule raw, calcule jx, calcule jy. Con esos valores, calcule la función de equilibrio. Y con esos valores, sí, calcule el nuevo, los valores definidos. Eso quiere decir, que, raw, jx, jy, y funciones de equilibrio, deben ser también, se deben de ejecutar, en el device. ¿No? Pero, también raw, hay que, hay que, ejecutarlo, en el host. Porque, cuando yo vaya a imprimir, los resultados, eso lo tengo que hacer, en el host. O sea, yo traigo los datos, de las efes, con esos datos, ya en el host, que los devuelvo, del device, y después de haber hecho, todo el cómputo, se acabó, el cálculo, allá en el device. Yo tengo que traer, los resultados acá, e imprimirlos. Y para imprimirlos, tengo que calcular, raw. O sea, que raw, no solamente está, hay que hacerlo en el device, también hay que hacerlo en el host. Ahora, la función de equilibrio, pues hay que calcularla, para hacer la colisión. O sea, que tiene que estar en el device. Pero, las condiciones iniciales, se fijan, es, re, sobre escribiendo, las efes, para que correspondan, a los valores de equilibrio. Es como en el postfields, ¿no? Entonces, la función start, también, llama, ¿sí? A raw. Entonces, raw, y también llama a la función de equilibrio. Perdón, no a raw, tiene que llamar, llama a la función de equilibrio. O sea, que la función de equilibrio, tiene que estar tanto en el host, como en el device. Finalmente, todo lo estamos haciendo, con la función índice. O sea, tenemos una chorrera infinita de datos, ¿se acuerdan? Tenemos una chorrera infinita de datos, ¿sí? Unidimensional. Y entonces, y ahí están todos los datos, uno detrás de otro. Y para saber, cuál n, en toda esa chorrera, es el dato, f, y, x, f, y, f, y, 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 tengo que utilizar la función índice. Y eso lo tengo que hacer, todo momento. Tengo que hacerlo para fijar las condiciones iniciales, para hacer la colisión, para hacer la advección, y para imprimir, y para fijar los campos. O sea, esa parte, tengo que hacerla en ambos. Tanto en el host, como en el device. Y el constructor y el destructor, si eso, obviamente está en el host, ¿no? Eso sí, no hay nada que hacer. El host es el que crea las variables. El host es el que crea los arreglos de datos. Tanto para la CPU, como para la GPU. O sea, tanto para sí mismo, como para el device. El host es el que los libera, esa memoria. Entonces, eso sí tiene que estar en el host. Entonces, este análisis ya nos dice cómo lo debemos hacer. Entonces, empecemos con las constantes globales. ¿Sí? Las constantes globales son esas, esas cantidades que todo el arreglo va a utilizar, y que no cambian a lo largo de todo el desarrollo. Para nuestro lattice Boltzmann, esas constantes suelen ser los pesos y los vectores, las componentes de los vectores. O sea, que ese W que antes teníamos, ahora tiene que ser, tiene que, tiene que, vamos allá, tiene que ser una constante, ¿no? Y como todo, tiene que haber tanto en el host como en el device. ¿Listos? Entonces, vamos a tener HW para el host, HV sub X para el host. Acuérdense que yo le pongo H barra al piso a todas las variables que son del host y D barra al piso a todas las que son del device y que tiene que haber dos copias, una en el host y otra en el device. Entonces, así vamos a definir HW y HV sub X y HV sub Y para los pesos y los vectores en el host y DW, DV sub X y V sub Y para los del device. Eso en el device se hace con una palabra clave de estas de CUDA que es barra al piso, barra al piso, constant, barra al piso, barra al piso. Esto lo que hace es que define ese arreglo en el device y fíjense que lo define estático, pero lo coloca en un, en un, en una memoria caché de la tarjeta gráfica que es muy rápida de acceder y que todos los procesadores pueden mirar. pero que no pueden escribir sobre ella sino que en el momento en que se define ya quedan ahí escritos. Bueno, si pueden, no mentiras, si pueden escribir sobre ella, perdón, pero no hay necesidad, ya lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo vamos a definir como constant. Eso también se llaman símbolos en la terminología de CUDA, pero es la palabra constant. ¿Listos? Entonces, uno lo que hace es definir el host, definir el device y después en el constructor lo hacemos. Cargamos los hosts con el peso, cargamos los vectores velocidad y le mandamos esa copia al device. Y eso se hace con una variable, con un indicador que, una función que es diferente. No es CUDA, MSPY, ¿sí? Sino que es host to device, sino to symbol. ¿No? Y entonces, eso ya los pone en esa memoria caché de la tarjeta gráfica. Entonces, vamos a comenzar haciendo eso. Entonces, si quieren, abran su programa de la vez pasada, que es este de acá. Esta es mi copialina. Esta es el programa que teníamos antes y solamente le cambié el nombre. Se llama ahora LB ondas D2Q5 en CUDA, ¿sí? Y la idea es que vamos a ir construyéndolo poco a poco. ¿Sí? Entonces, si quieren, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner un comentario. Este es LB volcán D2Q5 para ondas en CUDA. Bien, entonces, si quieren, hagan eso conmigo. cojan el programa que teníamos. Este es el programa de ondas que teníamos antes. O sea, eso es simplemente LX, LY, cinco velocidades, W, 0, un tercio, C, C cuadrado, A, 0, tau, U, tau, U, menos 1 sobre tau, y aquí WX, W, el latís, que siempre hemos tenido, y aquí es la implementación de esas funciones, y aquí el programa principal, el mismo que vimos en los slides, en la presentación. Entonces, no hay nada raro ahí, no se asusten, ¿sí? Lo único que hemos hecho, lo que dicen, fue cambiar el nombre para trabajarlo con ustedes. Entonces, por favor, hagan eso, y en el momento en que ya lo tengan abierto, levanten la mano. Ya le han cambiado el nombre, ¿no? Salvarlo con otro nombre, levanten la mano. Y yo quedo pendiente. Y los espero. Ah, si no tienen el programa, por ejemplo, Lady, te los envío, ¿no? Lady, tú no tienes ese programa, ¿cierto? No, pero ahorita no lo tengo. Entonces, vente, lo mando. Sí. Un segundo. Entonces, Prefe, y también podrías darme acceso al Colab, porque con el link que me enviaste, me estaba pidiendo que necesito acceso. Ah, bueno, listo. Gracias. Entonces, entonces, un momentito. Bueno, listo. Entonces, a ver, pensé que iba a ser más rápido, pero no hay nada que hacer. Un segundo. Listo. Entonces, materias, método de simulación, lecciones, Latis Bosman, y aquí estoy, 2022, 2, Latis Bosman, Ondas en Cuba, entonces este. Y este, como está en este momento, es simplemente el programa de ondas que hicimos, hace dos semanas. ¿Alguien más quiere que se lo mande? Por favor, ya va a verónica. Listo. ¿Nadie más? ¿Todos lo tienen? Listo. Entonces, lo envío. ¿Quién? ¿Quién es yo? H. Gutiérrez, Héctor Julián Gutiérrez. Listo. Ok. ¿Y? ¿Y quién no se copió? Ah, no, sí, ya se ha copiado. Es que esto me estorba. Entonces, ah, sí, ya lo he copiado una vez. Lo envío. Listo. Entonces, ahora tú necesitas acceso en Google Colab. Bueno. Pero ahorita, ahorita yo te lo doy. Un momentico. Entonces, LV Ondas en Google Colab, el que yo te envié, es otro, ¿no? Un momentico. ¿Qué fue el que les he enviado a ustedes? Un momentico doy acceso para que lo puedan copiar. Porque esta es mi copia. O sea, yo hice una propia copia, ¿no? Entonces, un momento. Enviados. Sí. Sí. Tan. Ah, esto es lo que acabo de enviar. Y es este, ¿no? Entonces, aquí es donde puedo compartir. Entonces, ¿quiénes faltan por compartirle? Entonces, ¿tú también? Listo. Bien, entonces, vamos al código. Bájenlo y ábranlo. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, es que vamos a hacer esto de, de, LX, LY, N, con la constante, el Q, y el tamaño del arreglo, que va a ser LX por LY por Q, ¿no? Entonces, vamos a copiar esto acá, hasta aquí. ¿Sí? Y entonces, se los envío, por el chat, para que ustedes lo puedan copiar. Que así no rinde más, y podemos centrarnos en lo fundamental. ¿Listos? Entonces, copienlo, y cambien esta parte. Y salvamos. ¿Listos? Ya está. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, ¿sí? Es, que, es, no solamente vamos a mandar, el, fíjense que aquí tenemos unas variables globales, ¿no? Que son este W0, que es este C, este C cuadrado, este AUX, este TAU, este U TAU, y este U-1 sobre TAU, ¿no? Esas cosas, ¿sí? También, tienen que estar disponibles en el device, porque el device tiene que utilizarlas. Él tiene que calcular la función de equilibrio con ese C, con ese C cuadrado, le va a servir el AUX0, le va a servir el TAU, el U-TAU, y esas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer, es ponerlas todas, por grupitos, en, vectorcitos, ¿sí? En las redes unidimensionales, y crearlos, crearlos aquí, mandarlos allá, ¿sí? En el momento del constructor, y que queden allá copiados. Eso lo vamos a hacer ahorita. Pero entonces, vamos a hacer entonces ese cambio en el constructor, ¿no? Lo que tenemos aquí, en la presentación. Entonces, vamos a hacer, ¿sí? En el device, lo vamos a definir como constants, y en el constructor, vamos a cargarlos en el host, mandarlos al device, y esto. Entonces, hagamos estos cambios, fíjense. Lo primero que hay que hacer, es que las funciones, vamos a, las variables, vamos a poner una h antes. Entonces, aquí en nuestro programa, las funciones se van a llamar, h, w, h, v sub x, h, v sub y, ¿no? Vamos a comenzar por esas. ¿Sí? Ahora, voy a abrir, en el device, ¿sí? Voy a definir esas constantes, que son, d w, d v sub x, d v sub y, y voy a hacer dos más. Una, para las variables c, o sea, para este c, c cuadrado y aux, entonces, de tres dimensiones, de dimensión tres, y otra, para los tau, para el tau, u tau, y u menos uno sobre tau, que van a ser estas tres. Entonces, yo copio esto, lo voy a poner aquí, ustedes dirán, tan cómodo el profe, ya lo tiene hecho, lo único que tiene que hacer, es copiar, ¿sí? Pero ustedes también van a estar cómodos, porque yo también se los mando. ¿Sí? Y así nos demoramos mucho menos, pero ustedes también lo van entendiendo, y vamos a tener la, la mayor, mayor seguridad, de que eso va a correr. No se preocupen, ahorita voy a dejar que ustedes también tecleen, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos, entonces, fíjense, este va a ser nuestro programa en el device, ¿sí? De hecho, si ustedes también quieren, voy a, voy a hacer también, cuál es el programa en el host, ¿sí? El programa en el host, pues va a comenzar precisamente, con esto que tenemos acá, con el lattice bossman. ¿Sí? Si quieren copiar esta línea por pura pereza y afán, no hay ningún problema. Qué bueno. Entonces, en este momento, eso es lo que tenemos. Entonces, fíjense que este, lo que, la idea es agrupar estos tres valores, o sea, que el primero, el, el cero se hace, el siguiente se hace cuadrado, y el siguiente se hace au cero, ¿no? Si quieren ponemos au cero para que se sepa. Y el otro, va a agrupar estos otros tres valores, tau, u tau, y un menos uno sobre tau. Pero eso no se hace aquí. Toca es, construir un vector en el host, y mandarlo al device, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que hacer, es en el constructor. Entonces, vámonos al constructor. Este es el constructor que teníamos. Ah, por favor, alguien que le dé clic a la persona que acaba de llegar a la sala de espera. Entonces, en el constructor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el constructor, lo que tenemos que hacer, es, definir los pesos, ¿no? Echarle los valores, h cero, h no sé qué cosas, los veloctores de velocidad se van a llamar h, y enviarlos al device, ¿no? Y entonces, entonces, cua, men, se, peye, tu símbol, enviar estos tres. Eso también nos toca hacerlo con las otras dos, con los otros dos vectores que hicimos, que armamos, uno con los ses, y otro con los tiempos, con los taus. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? Eso lo hacemos así. En el cada, entonces, vamos al constructor, ¿sí? Pero para eso, entonces, nos toca definir esos, el h tau y el h c, que no lo teníamos. Entonces, aquí en la, en la, en el host, perdón, en la clase, voy a construirlos, o sea, los voy a pegar acá, ¿sí? Ahora sí, entonces ya tenemos todos esos, ¿sí? No hay problema, envíe, se los, los voy a, voy a copiar esas dos líneas, y se los voy a enviar para que ustedes la peguen ahí. ¿sí? Listo, ya estuvo. Entonces, por favor, copien ahí, en su, en su Latis Boltzmann, esto, en la clase. ¿Listos? Y doy un momentito, cuando lleguen a ese punto, por favor, levántenlo. Para los que le acaban de llegar, si alguien, si alguien le puede echar la mano y mandarle el programa que tenemos, hasta este momento, bueno, yo también, ¿no? Yo también lo puedo hacer, ya se los envío. ¿Quién acaba de llegar? Levanten la mano. Ah, bueno, levanten la mano, no, escríbanme en el chat, porque estamos usando la mano para otra cosa, ¿no? Para decir que ya, ya lo tienen hasta ese punto. Bueno, todavía faltan Camilo, Juan David, listos, bien, ok, veamos el chat, si alguien necesita que le, listo, Camilo y Luisa, listo, pero ya se los mando, entonces se los mando, en el punto en que lo tenemos. Entonces, un segundo, entonces, redactar, Camilo, ¿qué? ¿Cortes Parda o Rosso? Habla voz alta. Cortes, Camilo Cortes Parda. Listo, ¿y? Muchas gracias. Luisa, Luisa Giraldo. ¿Cuál es su nombre? Profe y Juan David, también, ambos. Luisa Giraldo y Juan David. Sí. Juan David. Sí, Juan David Villamil. Villamil. Ya, el profe, gracias. Listo, ok, entonces, ¿el programa dónde vamos? Listo, ok, y entonces, es este, lo que llevamos, llevamos, un momento, que si haya salvado yo, si salve, Todavía no. Eso, ahora sí. Entonces, aquí vamos. Listo, entonces, bájenlo, ábranlo, y vamos, y seguimos. Muy bien, entonces, ahora, vamos, después de haber hecho esa parte, vamos al constructor, ¿no? Entonces, al constructor, hay que colocar los pesos, entonces, todos estos benditos, ahora se llaman H barra del piso, ¿no? Si ustedes quieren, lo pueden copiar así, H w 1, h w 2, h w 3, h w 4, ¿sí? Los vectores velocidad, también se llaman H, ¿sí? Y después de haber construido, haber cargado eso, pues nos toca enviarlo para allá, ¿no? Entonces, eso se hace con la, con la palabra clave, CUDA, eh, COP, COPY, ¿no? CUDA, COPY, CENTRU DEVICE, entonces, CUDA, COPY, MCPY, hacia allá, sin embargo, dense cuenta también, que hay que cargar los, los, los símbolos, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, lo que primero hay que hacer, cargar las constantes, ¿no? entonces, esto que teníamos acá, ¿sí? Entonces, estas son las constantes de, de corrida, entonces, está la C, en la H, H, C0, cargamos C, en H, C1, cargamos C2, en H, C2, cargamos A0, en H, tau, 0, tau, en H, tau, 1, 1, menos tau, H2, 1, menos 1, menos tau, entonces, con eso cargamos esas dos nuevos vectores, de constantes, que vamos a llevar, el C y el tau, aquí tenemos el omega, aquí tenemos las velocidades, entonces, lo que falta, es enviarla para allá, y eso se hace con CUDA, MEMCPY, ¿sí? Y entonces, pero, MEMCPY, tu símbolo, ¿sí? Entonces, se envían al device, SCUDA, MEMCPY, al device, desde el host, ¿cuántos bytes? Entonces, Q por size of float, por ejemplo, para el DW, para el B sub X, también es Q por size of float, para el B sub Y, también es Q por size of float, en cambio, para estas dos, es tres, ¿no? Porque son tres constantes, la cero, la uno, la dos, o la cero, la uno, la dos, son tres. Entonces, ya está, ¿sí? Y entonces, si a ustedes les preocupa, que de pronto no les haya quedado bien, se los copió todo, no hay problema, ¿sí? Y me tengo confianza, porque yo estoy incluyendo las cosas que acabo de modificar. Acá, Listo. Entonces, esto, lo haría así, ¿no? Si ustedes ya lo cambiaron algunas cositas, pues lo pueden dejar así, pero, ahí está, ¿no? Entonces, esas son las constantes, ¿sí? ¿Qué más cambio ahí? Set the weight, set the velocity vectors, está bien. Eso con los vectores. Ahora, las funciones de distribución, sean las constantes. Ahora, las funciones de distribución, ¿sí? Pues, esto, ah, bueno, esto es lo mismo. Ya está, no sé por qué está dos veces. Bueno, aquí está ese número de bytes. Listo. Ahora, necesitamos dos copias de las variables. Entonces, en la clase, en el constructor, vamos, entonces, necesitamos en el constructor y en el destructor. Entonces, ¿cómo es la cosa? En el destructor teníamos, antes teníamos f y f new, ¿no? Y las borrábamos con delete f y delete f new. Delete f y delete f new. Fíjense cómo era nuestro código antes. Nuestro código tenía crear las variables dinámicas, entonces uno definía esta array size, que sigue siendo así. Y uno hacía f y f new, y después en el destructor las borraba, las liberaba. O sea, las seguimos construyendo como memoria dinámica, ¿no? Pero ahora eso lo tenemos que hacer por partida doble. No solamente tenemos que tener esas variables en el host, sino también las tenemos que tener en el device. Entonces, lo que hacemos es, lo que hacemos es, ¿qué? Definimos para el host, entonces, float hf hf new, y las dividimos para el device, df y df new, ¿sí? Las construimos en el host como antes, pero en el device hay que construirlas, es con kuda maloc, ¿no? Y entonces, kuda maloc, void, ya sabemos cómo se hace, se abre paréntesis, void, asterisco asterisco, se cierra paréntesis, pesitos versus df, array size por size of float, y eso ya está. Y con eso quedan construidas. Y en el destructor, pues toca borrarlas, toca liberarlas con kuda free. Igual que hicimos en nuestro ejemplo de kuda de la clase pasada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el constructor, ¿sí? Lo que hacemos, ¿sí? Es que, para las funciones de distribución, las construimos en el host, ¿sí? Claro, el array size, ah, bueno, una diferencia con el programa anterior, es que ahora array size es una constante, ¿no? De una vez la dejamos allá afuera. Y entonces, aquí simplemente lo que hacemos es, construirla. Entonces es, las funciones de distribución, en el constructor, simplemente va a hacer esto, ¿sí? Este test, se los cuento después, al final de la clase. ¿Sí? Y entonces, aquí, aquí, creamos las variables dinámicas, pues va a ser diferente, va a ser así, ¡pum! Array size ya lo definimos, como variable global, allá arriba. Y acá, entonces, en el, en el destructor, también hay que, borrar todo eso, ¿no? Entonces, en el destructor, antes de borrarmos, f y f new, ahora borramos, hf, hf new, y borramos esto. Voy a quitar esto del test, lo dejo así. Entonces, les voy a copiar, estos dos pedacitos de código, para que ustedes lo puedan, colocar en su, después les cuento, qué es el test. Y el destructor, entonces, háganlo, y cuando, bajen todos la mano, háganlo, y cuando ya lo tengan hecho, suban la mano. Hay algunos de ustedes, que lo están haciendo, como el celular, y entonces tienen problema, en copiar y eso, o, sí, que no pueden copiar, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Díganlo en el chat, o díganlo a vos, a vos. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo, es mandarles el programa, de esta vez. Bien, vamos a ver, cómo van esas manos. Listo, solamente nos faltan, dos de ustedes, entonces, lo mantengo acá, para que puedan ver, lo que tienen que hacer. ¿Cómo vas José Alejandro? Ah, listo. Bueno, entonces, ya con eso, tenemos, el constructor, y el destructor, completos. Ahora sí, podemos ir, a lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? Y entonces, vamos a ver, cuáles de estas funciones, que habíamos hecho, en nuestro análisis, las vamos a hacer en el host, y las vamos a hacer en el device, ¿no? Entonces, fíjense, lo, lo, fíjense, lo siguiente, si yo le voy a decir, a todas, le voy a dar, una orden, a todos los, los procesadores, que puedan, y les voy a mandar, las tareas en bloques, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, las funciones, que mandan eso, y lo hacen, ¿cómo se llaman? ¿Quién me dice, ayuda vos? ¿Hilos? No, hilo es una tarea, ¿sí? Y las hilos, van en bloques, y los bloques, van en grillas, pero cuando uno, manda una orden, a todo mundo, hagan todos esto, ¿sí? Eso se manda, con una, una, una instrucción, esa, esa instrucción, se llama un kernel, ¿sí? Y los kernels, son las funciones, esas que empiezan, con barra al piso, barra al piso global, por ejemplo, la clase pasada, solamente teníamos un kernel, que era, add two vectors, ¿se acuerdan? Bueno, esas órdenes, van a ser, colisión, seguro, eso va a ser un kernel, impose fields, eso va a ser un kernel, y advección, seguro que eso va a lanzar un kernel, pero, esas funciones, por ejemplo, colisión, tiene que llamar a ro, tiene que llamar a jx, tiene que llamar a ro, a jy, tiene que llamar a la función de equilibrio, o sea, que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el colisión, en nuestro programa, cuando tenemos, este es nuestro programa, nuestro programa viejo, y miren como hace colisión, colisión, llama, la función ro, llama a la función jx, llama a la función jy, y llama a la función de equilibrio, o sea, que colisión, el colisión de allá, el colisión tiene que llamar funciones, si lo que vamos a hacer, es una orden, para que allá se ejecute colisión, en la tarjeta gráfica, esa orden, tiene que poder llamar también, si uno quiere, esas funciones, pero entonces, esas funciones son, funciones que el mismo device, o sea, cada procesador, llama, y ejecuta ahí mismo, es como su rutina, es como, es para ordenar la mente, si, es para que, él pueda pensar en sus rutinas, esas sub rutinas, que son llamados, por cada, procesador de la GPU, como para hacer un pedacito, y volver, y seguir trabajando, se llaman funciones device, ¿no? en lugar de global, que era la palabra para los kernels, estas funciones, se llaman funciones device, entonces, una función device, es, una, un cómputo parcial, que hace cada procesador, de la tarjeta gráfica, entonces, ¿y cómo se define? esas son, por ejemplo, la función data index, ¿no? en el device, es el n, es la función n, que ya tenemos en el host, pero ahora la vamos a hacer en el device, y entonces, esa función n es, int, devuelve un valor entero, dn, y el valor que devuelve es, y x por el e y por q, más y y por q, cuando uno le pasa un y x, y e y, ¿sí? Vamos a implementar esa función, por ejemplo, entonces, para distinguirlas, a mí me encanta ponerle a las funciones, también la h a antes, entonces, por ejemplo, aquí, el n, que lo teníamos como una función inline, lo vamos a llamar hn, ¿sí? y estuvo, ¿sí? Creo que así lo tengo, déjeme ver, no hay sea, no hay sea, ¿sí? Ah no, la h n, jajajaja, mierda, bueno, la hubiera podido dejar h n, la voy a dejar h n, ¿sí? ¿Y cómo es en el device? En el device, ¿sí? Entonces, aquí en el device, voy a definir una función, ¿sí? que sea, barra al piso, barra al piso, device, barra al piso, barra al piso, devuelve el número entero, ¿sí? Y la función se llama d n, ¿sí? Y es la misma cosa, o sea, es i x y y y y, y devuelve i x y y y. Si ustedes la quieren ver bonita, ¿sí? Simplemente, abro acá, y abro acá, y no necesito ese punto y coma. Estas funciones que se llaman device, ¿sí? Estas funciones que se llaman, que están en el device, ¿sí? Son las funciones que son llamadas por el mismo, por la misma GPU, ¿no? Las puedo escribir acá, digamos, si quieren lo hago así, todo ordenadito, functions cal by the device itself. Son del tipo device. ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces ahí voy a tener la primera. Fíjense que mi problema va a cambiar un poquito, porque voy a cambiar el n allá. Espero que eso no genere problemas. Voy a copiar esto acá, y se los voy a mandar. Para que ustedes lo pongan en su programa. Eso, muy bien, Nicolás, kernels. Bien, entonces aquí está. ¿Listos? Entonces, esta va a ser mi primera función device. Entonces, con lo que se ve, y cuando lo hayan, bien, veamos esas manos. Eso, ya faltan solo Héctor y Luis. Mírenlo acá, ¿no? Entonces, ese es el que les acabo de enviar, ¿y cuál fue el otro cambio, yo qué hice? El otro cambio fue acá, ¿no? Fue hn, ¿no? Que no lo tengo en mi programa, ¿no? Entonces, de pronto ahorita hay cosas que no van a correr, pero no se preocupe. Es una corrección sencilla. Bien. ¿Qué más sigue? Entonces, aquí tengo el device, ¿no? Ese es el data index. Ah, yo lo puse acá. Entonces, ¿cómo se llama esta función? Ese es el data index. ¿Sí? Ahora los campos macro, y seguramente otra cosa que me va a tocar hacer, son las... ¿no? Bien. Volvamos a la presentación. Entonces, aquí tenemos el device. Ahora, ¿cuáles son los campos macroscópicos? Los campos macroscópicos son, por ejemplo, jx, jy, ¿no? raw. ¿Y cómo es? Son exactamente la misma función que teníamos, pero fíjense que se debe usar el n0, o sea, cada... Entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, se deben usar las funciones que acabamos de... de... digo, las variables del device, ¿no? Entonces, tenemos que hacer para los campos macroscópicos lo mismo, o sea, vamos a definir funciones device para... para raw, para jx, para jy. Y también para las funciones de equilibrio. Entonces, cada función... cada función de estas va a definir variables internas. Esas variables internas, ¿dónde se construyen? Se van a construir como registros en cada procesador. O sea, cada procesador va a definir esas variables en la poquita memoria que el procesador tiene, ¿no? O sea, que tienen que ser poquitas variables. Eso se llama registros. Y entonces, va a definir un float, por ejemplo, para la suma, un entero para y y para n0. Y va igual a un omicumi más más. N0, entonces, es el... el índice ix y y, ¿no? i. Y lo que va a hacer es sumar, sobre todo los i, ¿sí? y el device bx y, que es un... que es una constante, un símbolo que dejamos ya en la tarjeta gráfica, por el de f de n0, ¿no? O sea, por la función de equilibrio correspondiente con los valores f, ¿no? Fíjense que no estoy usando f new, ni f, y ya no tengo una variable booleana, como teníamos antes. ¿Por qué? Porque, estas funciones del device, solamente se usan para el colisión, para el colisión, para la colisión, y entonces son con los valores f siempre. Y los que yo, y la otra función correspondiente, por ejemplo, para raw, que voy a hacer en el host, o sea, en la CPU, solamente es para imprimir el resultado al final, entonces siempre va a ser con los f new. Entonces no hay necesidad de poner esa variable booleana que teníamos antes. ¿Listos? Entonces voy a hacerlo, voy a hacerlo para los campos macroscópicos. Entonces, voy. Entonces, para los campos macroscópicos, entonces aquí tengo, los campos macroscópicos, eran estas funciones que yo tenía antes, ¿no? Que eran raw, jx y jm. Yo las copio acá, ¿sí? Yo las copio. Control-C. Ahora las voy a, voy a tomar esas como base, para hacerlo en el device. ¿Sí? Control-V. Si ustedes quieren, pueden ir copiando, y haciendo lo mismo que yo voy haciendo, o solamente pueden ir virando como lo hago, o sea, ¿sí? Hasta el nivel de teclado que ustedes quieran. Y entonces, yo, las defino del device, o sea que, voy a copiar acá, ¿sí? Las defino del device, las defino del device, ya no son del lattice Volkswagen, ¿sí? Esto ya no es, no tengo una clase hecha en el device. No sé si eso ya se puede hacer, es posible que sí, pero por lo menos para este ejemplo no hay necesidad. Entonces, lo estoy haciendo así, borro esta parte. Ya no necesito la variable booleana esa que tenía antes. La quito. La quito. La quito. Voy a tener variables. Estas funciones de pronto se van a repetir en el host, así que sería muy buena idea ponerles de barra al piso antes. Entonces, le pongo de barra al piso, de barra al piso, ¿sí? Y ahora sí me pongo a mirar. Entonces, esto de if using new, no sé qué cosas, no se necesita. Se necesita solamente sume, incremente en f new, ¿no? Y no es en f new, es en f. Entonces, esto es simplemente sum, increméntese en f n cero. Y si quieren, lo puedo poner acá, para que quede más, más chiquito el código. ¿Sí? Y devuelve sume. Y listos. Entonces, voy a hacer lo mismo acá. borro este pedazo. ¿Sí? Lo pongo acá, para que quede en una sola línea, pero, justo, ¿no? O sea, cada uno lo pone con la forma en que lo entienda más fácil. Esa es la idea. Entonces, si es así de chiquito, pues lo puedo poner al lado y estuvo. Y devuelve la suma. Entonces, ya tengo las funciones divaris, ¿no? Entonces, si quieren, se las copio, y se las mando. Entonces, esto era para, los campos macroscópicos, ¿no? Vengan, corto esto aquí. Profe, una pregunta. Sí, claro. Y ahí, ¿no se tendría que usar el dn? Claro que sí. Gracias. Tengo acá, toca usar df, ¿no? ¿Dónde se definieron esos df? En el constructor. ¿Sí? Y todavía no los hemos definido acá. O sea, yo tendría que tener aquí, h, f, y h, f new, y no lo he hecho. Uy, gracias por decirme. h, f new, ¿sí? Y también las correspondientes en el device, que es la misma cosa. df y df new. Joder, pucha. ¿Sí ven cómo faltan cosas? Entonces, es aquí en el programa, en el, entonces, y float df df new, ¿no? Entonces, también tendría que ponerlo acá. Ahora, también, fíjense que la estoy definiendo como float, ¿no? En el programa original que yo tenía, los tenía como doble. Voy a dejarlo float, para que ustedes lo puedan correr en tarjetas gráficas GeForce, ¿no? Entonces, esto sería así. float df df new. Entonces, primer trabajo. cambio, llevo, ah, bueno, y aquí es df, y aquí es df, ¿sí? Son las del device, los que toca copiar. Y ahora, entonces, yo les mando eso. Les mando este pedacito, confiando en que quede bien, ¿no? Ya veremos. ¿Sí? ¿Profe, también en la, en la función índice? ¿Sí? ¿O no? No, porque en la función índice, es simplemente, eh, devuelve ix, que está acá, devuelve iy, que está acá, l, y, y, son constantes globales, son, ¿sí? Se definieron con define, entonces pueden ver, ser vistas por el host o por el device. ¿Sí? Me tocó hacerlas con define, para que el host y el device lo puedan ver. En cambio, por ejemplo, este m, solamente lo ve el host, entonces lo puedo definir de esta manera. Y este array size, solamente lo ve el host, entonces lo puedo definir como constante. ¿Sí? Esa es la diferencia principal. Entonces, entonces no hay problema con la otra función. Fíjate, porque ella no usa f, ni f, ni un. Este índice no es un. Me refería a la función índice, que se usa dentro de la función, por ejemplo, de ro, de j, de x. Ah, sí, señor. Sí, perdón, tiene razón. O sea, este d, tiene que ir acá. Gracias. Muy bien. Y este d, si tiene que ir acá. Venga, comparamos con la copia línea, y eso siempre es bueno. Entonces, una diferencia es que en lugar de double, tengo float, ¿eh? Entonces, eso hay que hacerlo, para que pueda correr en tarjetas gráficas más sencillas. No de cómputos científicos, sino las que ustedes pueden tener en sus computadores. Listo. Aunque si lo van a hacer en Google Colab, con double funciona. ¿Listos? Entonces, se ve bien, se ve bien, se ve bien, ah, se ve bien, con suma igual a cero, igual a cero, está bien. ¡Chin! Me gusta. ¿Listo? Entonces, voy a mandar la nueva versión, esperando que corra. entonces, les mando esto, tiene buena pinta, ¿sí? Y también, les voy a mandar, esta parte, de, la definición de variables, ¿no? Esto que nos faltaba. Entonces, si quieren, listo. Entonces, ahí sí vamos bien. Estas son las funciones en el device. Entonces, cuando ya lo tengan, por favor, entonces, acuérdense, este pedacito es importante, ¿sí? Y lo otro, son estas, las funciones, en el device. ¿Profe? Sí. Una dudita, es que ahí en las, en las funciones del device, de JX y JY, ¿no habría que poner también, de BX y de BY? Sí, tienen toda la razón. Ay, eso me pasa por cerca la valla. Listo. Sí, claro. Tiene que ser de BX y de BX. Oye, sí, señor. Entonces, venga, les vuelvo a mandar ese pedacito. ¿No? Gracias. Muy bien. Gracias. Bien. Ahora sí. Corrijan eso también, que simplemente puede ser, simplemente escribir este de acá, y este de acá, y ya está, ¿no? Y entonces, me avisan, por favor, levantando la mano, cuando ya tengan también eso. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tenemos esta parte acá, y también hemos cambiado aquí, en la definición de la clase, ¿no? En la definición de la clase, hemos añadido este pedazo, que es bien importante. Muy bien. Antes de seguir, valdría la pena que todo lo que sea double, se vuelva float, ¿no es cierto? para no, para no, para no, desgastarnos tanto. Entonces, si quieren, me voy a poner acá aquí arriba, ¿sí? Al principio del programa, y voy a decir, edit, ¿sí? Search, replace, entonces, todo lo que sea double, ¿sí? Quiero que sea float. Entonces, yes, 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 que ya lo he hecho desde el principio, pero bueno. ¿Animo? Profe, si nosotros vamos a correr en Google Colab, podemos entonces hacer lo contrario, ¿cierto? ¿Dejarlo en double? Sí, es posible. Pero por ahora, dejémoslo en float y después veamos. Sí, porque si las tarjetas que está dando, por ejemplo, son de estas de una envía de cuatro, eso debe tener doble precisión. O sea, todas las de arquitectura Tesla tienen doble precisión. Listo. Entonces, ya está así. Entonces, ahora vamos a hacer las funciones de equilibrio, ¿no? Y entonces, una cosa que ustedes ven acá, es que tengo dos funciones de equilibrio. ¿Por qué? Porque tengo divada una que tiene i y otra que no tiene i, ¿sí? ¿Cómo es la función de equilibrio? Miremosla. La función de equilibrio de nuestro programa es esta de aquí que tenemos en nuestro programa principal. Ah, perdón, estoy en el programa que es. Es esta función de equilibrio, ¿no? ¿Y esta función de equilibrio cómo es? Veámosla. Es así. Float, Latis, Boltzmann, función de equilibrio, ta, 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 control C, control C. ¿Sí? Y entonces, yo la copiaría aquí. Y estuvo, ¿no? Pero una pregunta, ¿sí? ¿Por qué ahorita quitamos las variables booleanas en las funciones de rojx y jh? Porque, estas que estoy haciendo para el device, solamente van a ser llamadas en el paso de colisión. Y eso siempre es con F. ¿Sí? En cambio, y la que voy a hacer en la función, en el programa principal, solamente la voy a llamar para obtener resultados. Entonces, no lo voy a necesitar. ¿Sí? Yo digo, va a ser con los F new. Entonces, estas ya sabemos que es con las F, entonces no hay necesidad de poner esa variable booleana. ¿Eh? Entonces, ¿dónde están las funciones de equilibrio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? A ver, otra vez. Copio la función de equilibrio. Y me voy para allá arriba. De pronto lo hice en la que no era. Ajá, 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 no, ahí está bien. No sé qué dice, ¿saben? Pero bueno, aquí está de row, de índice, y no hay nada más arriba. Está bien. Pronto no la copié. Entonces, acá, aquí está la función de equilibrio, ¿no? Y entonces, fíjense cómo es la función. Pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ponerle, al principio device. Ay, perdón. Listo. Entonces, al principio tenemos que ponerle device. ¿Cierto? Quitamos ese lattice Boltzmann. Eso ya no nos sirve. Y esta sería la función. No hay problema. Eso puede funcionar. ¿Sí? Tendríamos que utilizar d, b sub x, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, no, mentira. Sí, d, b sub x. Aquí tendría que utilizar d, b sub y. Y aquí tendría que utilizar, pues, pucha, hay más cosas para utilizar, ¿no? El c2, que es de otra parte, y tal cosa y tal. Ahorita lo completamos. Pero, la que quiero, pues, llamar su atención, es que aquí hay un if. Los if han sido muy complicados en CUDA. ¿Por qué? Cuando ustedes, en las primeras versiones de CUDA, cuando ustedes mandan un if, mandan un if, entonces, eh, todos dicen, si yo soy mayor que cero, ah, yo no soy mayor que cero, me quedo esperando. O sea, todos los que no cumplen con eso, se quedan esperando, hasta que alguien, hasta que todos los del primer if lo hagan, y entonces él sí sigue. Ahora el segundo if. A mí tampoco me toca. Entonces yo me quedo así, de brazos cruzados. Y eso no es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Entonces, los if son problemáticos. En las versiones de CUDA 3, o algo así, uno podría hacer un select case, y hasta ocho. Creo que ese problema, ya lo solucionaron. Pero, por si acaso, no, vamos a curarnos sin salud, y vamos a hacer dos funciones. Una función, que sea para el caso, y mayor que cero, que la vamos a llamar, f de equilibrio, y que es exactamente esta, y que devuelve esto, ¿sí? Y otra, que se llama, f de equilibrio cero, que va a ser para i igual a cero, o sea que no va a necesitar el if, y que simplemente devuelve, el valor de abajo. Esa es la razón, por la que vamos a tener, dos funciones de equilibrio, para evitarnos ese if. Y para, y claro, tenemos que recordar, dónde es que están nuestros valores, ¿no? Entonces, fíjense que eso está en el device, ¿sí? Este c2, por ejemplo, es h, c, es device c1. Entonces, este c2 es device, c, c1. Ahí es donde guardamos el valor de c cuadrado. Que manda, miren, lo guardamos acá, ¿sí? hc1, lo guardamos en los tres valores, de ese vector c, y lo copiamos, ¿cierto? De ese vector c, al device c. O sea que el segundo, el segundo elemento, el c1, de ese arreglo, dc, tiene el valor que necesitamos, que es c cuadrado. Entonces, aquí tenemos que utilizar eso, o sea, este es dc1, ¿sí? Este es dwi, este de acá, r0, que es el valor que le parece, jx0, jyc, este es dbx, y este es dbxy, eso está bien. Aquí es el aux0, miércoles, ¿y eso dónde está? aux0, ¿sí? Es el tercer valor, o sea, el hc2, o sea, que va a quedar en el dc2 cuando yo lo copie. O sea, va a ser dc2, ese va a ser aux0, dc2, listo. Y entonces, aquí ya tengo las funciones correctas. Vamos a ver si me quedaron muy diferentes a las que hice cuando preparé la clase. ¿sí? ¿sí? Ah, sí, hay una diferencia, ¿no? Falta decir que son del device, o sea, d barra el piso. Entonces, lo agregamos, veamos si ya nos quedó bonito. Entonces, aquí lo único que hay es esto. Tan, tan, f0 de equilibrio. Bueno, está bien. Entonces, f0 de equilibrio. Dejémosle con este nombre, porque después eso, me voy a corregir la, la complicada del caso. Ya están bien. Entonces, se las voy a mandar. Listo. Bueno, ya que estamos en esas, hagamos esos cambios en estas funciones, del, ah, bueno, espero un momentico, y por favor, levanten la mano cuando lo tengan. Qué pena con ustedes. ¿Listos? Cuando lo hayan copiado y colocado ahí. Bien, ¿cómo vamos? Falta Juan Manuel, Santiago. Juan Manuel, estás ahí, y Santiago, ¿van bien? Listo, solo falta, ya estuvo. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, ya que hicimos eso, vamos a cambiar un poquito estas de acá, ¿no? HN, H, Rho. Si yo quisiera H, J, X, pues, ¿qué quieren? Ya, dejémosla, ya entrados en gastos, ¿no? Y H, F, si la podemos dejar así, o sea, los ifs no tienen ningún problema aquí, en el host, entonces, no hay ningún problema. Entonces, ahora cambiamos las funciones. Entonces, ah, bueno, no necesitamos el booleano, entonces, si quieren lo podemos quitar, porque esto solamente se va a utilizar en el host, y el host solamente lo usa para dar los resultados finales. Entonces, los resultados finales se hacen siempre con FNU. Entonces, no hay necesidad de hacer eso del booleano. ¿Sí? Entonces, haciéndolo así, queda mucho más cortito, ¿no? Queda así. Este es H, Rho 0, este es HN, que fue el cambio que hicimos, ¿sí? Y la suma se incrementa con FNU, y ese FNU es H, ¿sí? Entonces, esta es nuestra función HRO ahora. Hacemos los mismos cambios, si quieren los pueden hacer para JX, JY, y etc. Entonces, si quieren pueden teclear conmigo, ¿no? Uno aprende más tecleando. Y más bien utilizar lo que yo les mando como referencia, por si no alcanza, ¿no? ¿Sí? Pero teclear siempre uno aprende más, ¿no? Entonces, aunque hay más posibilidad de que no funcione, claro. Unas por otras. Al final les va a funcionar, porque les voy a mandar el problema, así que no se preocupen. Entonces, este es H también, ¿cierto? Y es HFNU, es HFNU, es HB sub Y, es HB sub X, mejor dicho, todo es con H, ¿no? esto es, se quita acá, ¿sí? Quitamos esto, quitamos esto, esto es HN, y ahí ya debería estar bien. ¿Sí? Yo en el programa que tengo, no tengo las funciones H, porque solamente voy a graficarlo, pero, por pura completez, ya que lo estamos haciendo, yo creo que ya estaría bien. Voy a comparar con el que tengo, ¿sí? Eso, aquí digo que por favor, importe datos ante el device, antes de correr, ¿no? Que no es, no es mala, no es mala cosa, decirlo, o sea, aquí estoy suponiendo que primero traje los datos, y ahora sí ya puedo, ya puedo correr esto. Entonces, ya está, creo que están bien, se los voy a, ahora está, me lo hacía muy rápido, entonces, voy a hacer también la función de equilibrio, H, función de equilibrio, y aquí se puede utilizar estos valores, ¿no? Porque también los tengo, el AUG0 y todo eso, también están definidos como constantes, para, que las puede ver el host, recuerden que estas constantes las puede ver el host, pero no el device. Bien, porque han sido definidas en el host. Entonces, ahora sí les mando todo eso, vamos a ver, ah, el n también es importante, un momentico, en la función de equilibrio, ¿se necesita algún n por ahí? No, para nada, entonces, les puedo mandar todo esto. ¿Pero ahí en la función de equilibrio, no sé si necesitaría que fuese HW? Ah, sí, y también se necesita que sea HM, sí señor, gracias, y se necesita HVX y HVY, sí, porque así se llaman, ¿no? Se llaman HW, HVX y HVY, muchas gracias. Entonces, venga, se los mando, qué pena marearlos, con ustedes no me he visto, y acuérdense que las declaraciones también cambiaron, ¿no? Entonces, ahora se llaman HN, HRO, HJX, H función de equilibrio, entonces, cuando hayan colocado eso, por favor, levántenla, y listo, y también en las declaraciones, ¿no, Sara? También acá, bien, ok, entonces, ahora, vamos a hacer las funciones importantes, las que es, bueno, primero vamos a hacer Start, ¿sí? Después vamos a hacer Incolision, Impossed Field Adjection, y después vamos a hacer Print. Start, es solamente acá, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, dejémosla con ese nombre, no le voy a poner H, porque Start solamente va a ser aquí, y también voy a llamar Colisión, Impossed Field Adjection, bueno, de hecho, de hecho, de hecho, si uno quiere que el programa sea completamente transparente, y que no se vea, o sea, quiero, lo que quiero lograr al final, es que ninguna de estas funciones cambie de nombre, entonces, no les voy a poner H, voy a dejarlas como Start, Colision, Impossed, y otras cosas. ¿Cómo va a ser el Start? ¿No? Veamos, el Start va a ser, para cada celda, ¿sí? Se llama esta función H, de N, ¿sí? Y la función FN0, va a ser H, F de equilibrio, ¿sí? De Rho0, Jx0, Jy0, y, y se acabó, o sea, es exactamente igual, solamente, que después, de que yo ya la tenga, de que tenga todas esas funciones, las voy a mandar al device, o sea, aquí tengo las funciones, las Fs, deben ser Hs, Fs, cargué las funciones, ¿sí? O sea, cargo el host, ¿sí? O sea, si quieren, sería algo así, cargo, los valores, en el host, ¿sí? Y los envío al device, y entonces, ¿cómo sería el device? Pues es, cuda, mem, cpy, ustedes ya saben, ¿no? Cuda, mem, cpy, ¿sí? Y entonces, hacia el device, desde el host, ¿cierto? ArraySize, es como se llama la cosa, como es, ArraySize, ¿sí? Entonces, seguramente va a ser, ArraySize, ArraySize, por, size, of, float, ¿cierto? Y, cuda, mem, cpy, host, to, device. Seguramente será una cosa de este estilo. Déjenme confirmar. Bueno, me gusta colocar, ya que estoy escribiendo todo en español, en inglés, ¿sí? Entonces, bueno, lo dejo en español. La verdad es que si ustedes, pues, trabajan con alguien más, charge on the host, y, send to, y aquí simplemente fue que lo puse en la misma línea, ¿no? A ver cómo se ve, team, ¿sí? Aquí cambié, esto, charge on the host, send to the device. Y esto se llama, hf0, igual a h función de equilibrio, y la única diferencia es que ahora la función n se llama hn. Listo. Ok. Está bien. Entonces, confío en este. Listo. Cuando lo hayan copiado, avísen. Cuando ya lo tengan escrito y tecleado por ustedes. Entonces, el, el segundo, el segundo cuda en minúscula, ¿no? La, la C. Ah. Sí. Sí. Este es minúscula. Cuda, cme, gracias. Cuda, mcpy, host, device. Sí. Listo. Entonces, ya tenemos el inicio. ¿Sí? Voy a hacer, antes de hacer la parte central, voy a hacer el otro, voy a hacer la impresión, ¿no? Entonces, déjenme un momentico, vamos a ver con nuestra presentación, cómo vamos. Sí. Ah, aquí ya tenemos esto. Ah. Sí. El print, ¿no? Entonces, voy a hacer el print. Entonces, lo que hay que hacer es primero, traer los datos, ¿sí? y después imprimir como siempre. Sí. Primero traigo los datos y después imprimo. Sí. Usando el h, que es con fnew. Entonces, fíjense, vamos aquí a nuestro programa, voy a cambiar el print. Entonces, lo único que hay que hacer es traer los datos primero. ¿No? Eso es lo único que hay que hacer. O sea, bring back the data from the device to the host y print for g new plot. Y estuvo. Entonces, QdMCPY hacia el host desde el device a right size por size of float, QdMCPY device to host. ¿No? Y con eso, ya debería funcionar. Entonces, les mando el ahora se bloqueó y uno no sabe por qué. Faltarían los h, ¿no, profe? Del, digamos, del raw. Ah, el hula, Ah, sí, señor. Entonces, hay que quitar aquí y esto es h, ro, cero. Sí, gracias. Ajá. Listo. Vamos a ver. Tan. Listo. Entonces, ahí ya tenemos impreso. Y ahora sí. Entonces, avísenme cuando lo tengan y ahí nos vamos a la parte grave del pasillo, como dicen. O sea, al central, a mandar los kernels. ¿Listos? O sea, hacer las órdenes que todo mundo tiene que hacer allá y que las tiene que hacer muchas veces. ¿Cuáles son esas? Son colisión, imponer campos y aspección. O sea, desde nuestro primer análisis, esas son las tres, las cosas que se van a repetir muchas veces en el device. Colisión, imponer campos y aspección. Y entonces, que las vamos a hacer en el device y van a ser kernels. Entonces, avísenme cuando ya hayan copiado este. Muy bien. Entonces, llegó. Llegó el momento de esperar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer como un kernel? Esas tres cosas. ¿Y cómo es un kernel? Es que se ejecuta en el host y solamente lo puede llamar el host. O sea, el kernel lo manda al host. Aunque se haga en el device, el kernel dice ¡Hagan esto! Entonces, se hace destrucción en el host. Debe ser void, sin return, ¿no? Y en el device es así. Miren, función global, void de colisión y uno le manda los fs y los fnews. Porque, ¿qué es lo que hace la colisión? Es, con los fs, calcular los fnews. Entonces, ¿qué se hace? Se definen los registros internos que va a ser iCell, o sea, ¿cuál es la celda que me toca? iX, iY, i, n0, float, ro0, jx0, jy0. Y entonces, lo primero que hay que hacer es, a la función que teníamos antes es que hay que agregarle la tarea. O sea, ¿qué es lo que toca hacer? Y entonces, lo que toca hacer es, perdón, hay que agregarle, perdón, es, lo primero que hay que hacer es identificar cuál tarea me toca a mí. Y eso es con el iX. Entonces, el iX es, ustedes, entonces, es con el, no lo voy a llamar iX, porque iX y y lo voy a utilizar para las dos dimensiones, lo voy a llamar iCell, o sea, ¿cuál celda me toca? Y entonces, iCell va a ser, hay una chorrera de lx por ly celdas, ¿no? Y entonces, ¿cuál me toca a mí? Entonces, a mí me toca la celda iX, y esta celda iX es, bloc idx por bloc dimx más red iX, o sea, ¿cuál es, cuántos bloques hay antes de mi, multiplicado por el tamaño de cada bloque? Eso da un chorrera, ¿no? Más, ¿sí? ¿Cuál es mi posición en el bloque actual? Entonces, eso me dice, ¿cuál es la celda que voy a trabajar? Y esa celda va de cero a lx por la y, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser iX? Fácil, va a ser iCell dividido por el y, ¿y cuál va a ser iY? Va a ser iCell módulo el y. Entonces, digamos, de esa forma, van así, y va a este, y va a este. Después vamos a calcular los campos macroscópicos, como siempre, o sea, ro cero, jx cero, jy cero, y vamos a, a colisionarlos y calcular el nuevo. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace n cero como el índice, el n cero es el índice y el n, el nuevo es, es, uno menos uno sobre tau por df cero más uno sobre tau por la función de equilibrio. Lo que pasa es que uno menos uno sobre tau lo mandamos en ese vectorcito de tres valores que eran tau uno menos uno sobre tau uno sobre tau y uno menos uno sobre tau lo mandamos de terceras y por eso va a ser así. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer con cuál función. Miren que aquí iX es, y es cero porque estoy usando la función cero de equilibrio, o sea, para no tener que hacer el if. ¿Sí? Y después de hacer el cero, cada celda hace para cada dirección. Entonces hace lo mismo, pero ahí sí uso la función de equilibrio que tiene el i. Y con eso tengo el, el kernel de colisión. ¿Listos? Entonces simplemente lo que voy a hacer aquí es copiar. Entonces me voy para allá, voy a mi copialina, ¿sí? Y voy a a copiar ese kernel. Entonces de una vez con la palabra kernels incluso, ¿sí? lo copio y se los envío. Entonces, lo copio, está en la parte del programa que dejé para el device. Hay que función, llamé las funciones que son llamadas por sí mismo y funciones de equilibrio y ahora sí copio acá, ¿sí? El primer kernel. Y después de salvar, ¿sí? Y ese sí está completamente bien. ta, 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 así. Se los mando. Ocute. In, in, van. Listo. Entonces, cópienlo ahí, cópienlo después de la, en la parte de nuestro programa que es para el device, que contiene lo que se va a ejecutar en el device. Después de las funciones device, definen, pongan las funciones global, que son los kernels, ¿no? Ellos van a llamar al de arriba, o sea, yo tengo la, el orden, digamos, la costumbre de que siempre que pueda un programa que ya, una función que llama a otra, está debajo de la función a la que se llama, ¿no? A veces no se puede. Entonces, en ese caso, porque se llaman así. Entonces, en ese caso, hay que declarar las funciones primero y después hacer las llamadas. Poner, poner el código. ¿Cómo vamos con esas manitos? Ya casi. Ya solo falta una persona. Vamos a ver. Ah, no, ya están todos. Ah, no, sí, no, ya estamos todos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo lo llamamos? O sea, ¿cómo va a ser la función desde el lado del host? Pues, la función va a ser muy fácil. Miren, vamos a tener la función, después de tener el kernel device, en el host, lo único que hacemos es crear una función que se llama colisión, que ya la tenemos, o sea, solamente le vamos a cambiar las tripas adentro y lo que va a ser la función colisión es mandar toda esa mano de trabajo para allá. ¿Sí? ¿Cuántos hilos voy a tener al final? N hilos. Y esos N hilos ya sabemos que es LX por LY porque es el número de celdas. Efectivamente, en lo que ya copiamos de nuestro programa, sin que ustedes se dieran cuenta, ¿sí? Mandamos, eh, ah, no lo tenemos, LX y LY, ¿sí? Un momentico, falta algo. Un momentico. N es el número de 3 per block, M, ah, ya, listo, no hay problema. Entonces, aquí en el programa lo que vamos a hacer en nuestro, en nuestro programa principal, el colisión lo que hace es disparar ese, ¿no? Entonces, tenemos N hilos por bloque, M bloques por grilla, ¿no? ¿Cuántos bloques por grilla? ¿Cómo se calculó el M? El M se calculó como LX por LY como si fuera el número total de hilos. Entonces, por eso, ya está incluido, ¿no? Si ustedes quieren, quieren, quieren tenerlo, ¿sí? Lo podríamos definir, por ejemplo, nosotros podríamos definir algo que se llamara, por ejemplo, podemos definir un define, ¿sí? Si quieren, N cells, ¿sí? N cells, por ejemplo, como, ah, pero es que no, no, sería un const, const, int, N cells, porque solamente lo va a mirar el host, igual a LX por LY. Es el número total de celdas, y este N cells, si quieren, es el que vamos a tener acá, para que vean cómo se calculó. Bien, entonces, pues, ¿qué es lo que hace nuestro programa, nuestro collision? Nuestro collision y en el host, que no le vamos a cambiar el nombre o nada, ponemos H collision para que nuestra interfaz sea exactamente la misma, ¿sí? La colisión es muy sencilla, lo que hace es, nada, no te necesitamos, no necesitamos ningún, ni X, ni Y, ni N, ni cero, ni ROM, ni todas esas cosas, ¿por qué no necesitamos eso? Porque todo eso ya se hace en el device. O sea, fíjense, aquí está todo lo que se hace en el device, ya no se necesita toda esa parafernalia, ¿no? En el device es que está definido Y, X, Y, Y, y en el cero. No hay necesidad de hacerlo acá, ¿y de dónde salen? Del I cell, y el I cell es el nombre que me toca a mí. Entonces, nada de eso se necesita. ROJX y JY tampoco se necesitan. El FOR menos, porque ya no tenemos un FOR, estamos haciendo eso en paralelo. Entonces, ¿cuál FOR? ¿Sí? No calculamos las variables macroscópicas, eso se hace aquí. Entonces, nada de eso, nada de eso, todo se está haciendo allá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que es solamente esas variables, ¿sí? tipo D3. Solamente necesitamos esas variables tipo DIN3, ¿sí? Para poder disparar la colisión, disparar el kernel. Entonces, lo único que necesitamos es simplemente estas funciones, ¿sí? que nos dice cuántos hilos por bloque y cuántos bloques por grilla y disparar el kernel, ¿sí? Con eso. ¿Cómo se dispara un kernel? ¿No? Se dispara así, pero si quieren les digo cómo es. O sea, la función que estoy llamando está allá, ¿sí? En la parte es el kernel se llama de colisión, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama una función que es void? Simplemente tal cual, ¿no? Así. Sería así, punto y coma. La única diferencia para mandarla como un kernel es meter esos dos pedazos de cuántos hilos por grilla y cuántos bloques por grilla. O sea, menor que, menor que, menor que, mayor que, mayor que, mayor que, y aquí uno pone cuántos bloques por grilla y cuántos hilos y con eso es suficiente. Estoy, vamos a ver si estoy bien. La de arriba es mi copia, la de abajo es la que estamos escribiendo. Y entonces, ajá, colisión. Bloques por grilla, hilos por bloque y eso es todo. ¿Sí? Entonces, nuestro disparador de kernel, o sea, la función de la clase ya solamente se convierte en algo que dispara el kernel allá y allá lo hace. Ya sí quedó. ¿Cómo son los otros? Por ejemplo, ¿cómo es imponer campos? ¿Y cómo es exactamente igual? Entonces, déjenme lo hacemos. O sea, un momentico, se me borró la copia. Entonces, file, new tab, listo, y window, la copia. Listo. Entonces, ¿cómo es impulsed fields? Exactamente igual. Claro que ahí creemos que, entonces, ¿cómo va a ser impulsed fields? Vamos a ver el kernel. El kernel es, mirenlo cómo es, la misma vaina, ¿sí? Del device, de new, y float, root source. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Define los registros internos, y, 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 n, 0, float, r, 0, no sé cosa. Solamente vamos a hacer, solamente vamos a enviar, una tarea, en este caso. ¿Por qué? Porque solamente vamos a modificar, una celda. Entonces, ¿cómo, cuánto vale y, x, l, x medios? ¿Cuánto vale y, l, y medios? ¿No? Vamos a calcular los campos macroscópicos, entonces, ro, 0, va a tomar el valor que yo le mando, así impuesto. j, x, 0, se calcula como siempre, j, y, 0, se calcula como siempre. Y, y colisione, y calcule el nuevo valor. Entonces, lo que se hace es que, n, 0, es igual a, d, n, y, x, y, 0, d, f, y, u, es igual a esto. ¿Sí? Y para ahí, y para en cada dirección, o sea, cojo que el valor f, sea el valor de equilibrio calculado con estos campos, y que el valor de y, sea el valor calculado con estos campos. Fíjense que se parece bastante a la colisión, ¿no? Entonces, este va a ser el global de la, de imponer campos, el kernel de imponer campos. Entonces, lo colocamos acá, donde estamos colocando los kernels, o sea, arriba, ¿no? En la parte del programa que tiene que ver con el device. Ahí está el de colisión, y aquí está el de imponer campos. Salvo, se los mando. ¿Listos? Y cuando lo hayan copiado, por favor, para esa celda, tiene que colocar todas las f, ¿no? Reescribirlas con el valor, con el valor, eh, en f new, ¿no? Reescribir las funciones f new con esos valores. Acuérdense que los campos se imponen en f new. Entonces, ya estamos todos muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo es el lanzador? O sea, la función que lanza el kernel. La función que lanza el kernel, ¿sí? Es súper sencillita. La función que lanza el kernel es esta. ¿Sí? La voy a copiar acá. Eso. El impose fields, entonces, ahora es bien diferente. No tiene nada de esto, porque eso se está haciendo allá al otro lado, ¿no? Miren que coloca ix en medios, rho es 10 por seno de omega t, y para eso tiene que definir el omega, el lambda, todas esas vainas. Eso sí lo tiene que definir, porque lo único que estamos haciendo es mandar el dato. Entonces, el dato tiene que calcularse acá. O sea, el lambda se define como 10, omega como dos pisos del lambda, rho es 10 por seno de omega t. Entonces, ahora defino ¿y cuántos, cuántos hilos voy a mandar? ¿En cuántas celdas estoy imponiendo campos? En una. Entonces, ¿cuántos hilos mando? Uno. O sea, que mando un bloque de un solo hilo. De un, ¿sí? Un bloque de un solo hilo. Y una grilla de un solo bloque. Y lo mando. ¿Sí? Y entonces, mando de f, de f new, y el raw source es el que acabo de calcular con el tiempo, con el tiempo t, ¿sí? Para que me haga la oscilación en cada momento. Entonces, en cada momento tengo la oscilación, con ese valor calculo lo que tengo que, el dato que me tengo que enviarlo, y lo envío como un parámetro extra al kernel. Entonces, si ustedes estuvieran, por ejemplo, cambiando una línea, o sea, por ejemplo, haciendo una onda plana, así, para después pasarlo por una lente o algo, pues entonces tendrían que mandar toda una fila de hilos. Entonces, tendrían, esto no sería uno, 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 sino que sería de otra manera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que mirar, ¿no? Si estamos haciendo, por ejemplo, bloques de 8x8, ¿sí? De 8x8 celdas, o sea, de 64 celdas, entonces, de pronto serían largueros de 64, o sea, hay que mirar. Bien, pedacitos de 64 del larguero. Entonces, y cuando lo hayan copiado, por favor, levanten la mano. ¿Listos? Vamos a ver entonces cuántos tienen levantada la mano. Listo, falta alguien. Ánimo. ¿Quién falta? Falta, ah, listo, muy bien. Ok, entonces, ahora, veamos cómo es la advección. Entonces, la advección, acá teníamos que para cada celda morir a las celdas vecinas. ¿Dónde se va a hacer eso ahora? En el device. O sea, cada procesador va a ser sobre la celdita que le toca, eso de escribir en las celdas vecinas. O sea, con los valores f new, ahora escribir en los f. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Veamos cómo es el kernel. Entonces, el kernel es así, miren, global advection va a escribir con los f new o va a escribir en los f. Entonces, es la misma interfaz. Define los registros, encuentre quién soy yo y entonces qué celda me toca y que eso corresponde a qué ix y a qué iy. Entonces, mueve los contenidos a las celdas vecinas. Entonces, voy a definir algo que se llama ix next. ix next es ix más dv sub xy más lx módulo lx, o sea, condiciones de frontera periódicas en x. ix next es el siguiente ix next es el siguiente iy que es sumándole a mi iy el vector dv sub yi más lx módulo lx y para que sea condiciones periódicas en esta dirección. El n0 es el que se construye con ix, iy e i. El n0 next, que es donde se va a escribir ese valor, es en ix next y y next i. y entonces con ese con ese n0 escribo que el nuevo valor f n0 next es el valor de f nn0, el definido nn0. O sea, es chum, se escribe en ese sitio. Bien, entonces lo copio acá. ¿Dónde son los kernels? A ver, chan, 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 colisión, no, esta es la función la disvolva, no, es más arriba. Ah, no, es más arriba, mucho más arriba. Chanels. Entonces, el kernel colisión, el kernel in both fields y el kernel advección. ¿Listo? ¿Sí? Pero para que busquearme más, voy a echarle otra línea acá porque a veces uno no se da cuenta cuando está en el host, cuando está en el device. ¿No? Para que sea más fácil mi búsqueda. Entonces, programming on device. ¿Listo? Y entonces, se los copian. ¿No? Ah, no, ese no. Copio la línea. ¿No? Sí, copio la línea. Bueno, ok, me importa. Entonces, el kernel es este, el de advección. Listo. Ya, chachán. Listo. Vamos bien de tiempo, en 10 minutos terminamos. Entonces, aquí está. ¡Pum! Ese sí es. ¿Listos? Entonces, cópienlo, ahí. Después de la, después de Impulse Fields. Levanten la mano cuando ya lo tengan. ¿Ya? ¿Ha sido rápido? Ah, no, faltan dos nomás. Muy bien. Esperamos. Sí, ahí después de Impulse Fields, copio la dirección. ¿Listos? A ver cómo vamos. Ya estamos los 14. Sí, incluso 15. Bueno, muy bien. Entonces, lo que nos falta es cambiar la función. Que no le pusimos host para que la interfase quede exactamente igual. ¿Sí? Si quieren estos de los host, también lo puedes hacer sin el h. ¿Sí? Y dejarlo, el d solamente al otro lado, pero es que es muy costumbre hacer h y d para los, para los, los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la advección? ¿No? Ya no va a hacer esto. ¿Qué es lo que hace? Porque eso todo se hace en el kernel. Lo único que tiene que hacer en la función advección es disparar el kernel. Entonces, eso es lo que hace. ¿Sí? Es llamar el kernel. Y estuvo. Entonces, pues, lo reemplazamos. ¿No? Y listos. Y salvo. Y ya está. O sea, con esto ya debería funcionar. ¿No? Entonces, por favor, levante la mano cuando lo... Ya casi. Entonces, lo pongo acá para que lo vean. Solamente está... Le damos cuántas manitos arriba hay. Catorce. Ahorita había quince. ¿Será que falta alguien? Quince. Perfecto. Muy bien. ¡Listo! Entonces, esto ya debería correr. Puede que tenga problemas porque no copié todo, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver. ¿Cómo lo corremos? Pues, nos vamos allá a nuestro Google Colab. ¿No? Entonces, el que yo les mandé era... ¿Cuál? Bueno, aquí está. Yo igual lo tengo copiado. no me... Voy a... Voy a... a... a mostrar que no hago trampa. Entonces, voy a hacerlo con el que les mandé. ¿No? Perdón. Chan... ¿Qué es este de acá? ¿No? Google Colab Search. Entonces, voy a hacer una copia. ¿Sí? Tran... ¿Cómo es? Archivo. Duplicar. Guardar una copia en Drive. Eso. Abrir una pestaña nueva. ¿Sí? Cierro esta. Y esto lo voy a... Lo voy a cambiar el nombre. Lo voy a hacer... Lo voy a decir LB ondas. LB... Ondas. D2Q5 en Cuda. En Google Colab. En clase. ¿No? En clase. Tan. Y entonces, para que ustedes vean que no estoy haciendo ninguna trampa, voy a copiar aquí el código. ¿No? Entonces, voy a copiar el código que acabamos de hacer. Fíjense que no estoy haciendo mi código sino este que dice 2022.2 que es el de que acabamos de hacer juntos. Control C. ¿No? Puede que haya errores, ¿no? Y lo pongo acá. Aquí. Después del Write, File, Run. Tan. Control B. Enter. Entonces, aquí está. Y está. Listo. Vamos a ver si eso corre. Entonces, primero, entorno de ejecución. Entonces, acuérdense que cambiar tipo de entorno de ejecución. GPU. Sí, eso es lo que quiero. Guardar. No había necesidad. Ya está. Entonces, ahora hago lo primero. Chan. Entonces, genero esto. Me va a decir, de pronto hay otro que está abierto. No sé qué cosas. Entonces, tiene que apagarlo. Pero parece que no. Todo bien. Listo. Ahora hago esto. Sí, ese fue el paso uno. Sí. Listo. Y entonces, ahora simplemente aquí ejecuto. Sí. Ya se ejecutó. Wow. Ah, no. Ya se cargó. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Compilarlo y correrlo. Chácate. Y entonces, fíjense, ahí sí hay errores. Nunca habíamos visto errores aquí en CUDA, ¿no? Entonces, vean. Error. Identify DF is undefined. ¿No? Eso es en la línea 44. y en la 51. Entonces, ¿eso dónde fue? Y ahora, too many arguments sin función cable en la 77, 78. Entonces, vamos, vamos por pasos. Como diría ya, vamos a ver, Entonces, vamos a ver, en la línea 44, ¿sí? Ah, 24, 25, 26, 27, 44. ¿sí? DF, no lo pasé. Ya. Miren, yo tengo que, esto no es una clase, ese es el problema. Esto no es una clase. Estas son funciones libres que no pertenecen a un objeto. Entonces, él no tiene F0, ni tiene, el DN sí, porque es una función, pero F0 no lo tiene. Entonces, tengo que mandárselo. ¿sí? Entonces, fíjense que, aquí en las funciones que tengo en mi copialina, ¿sí? yo mando DF, ¿sí lo ven? Entonces, yo en estas funciones tengo que mandarlo, o sea, tengo que mandar DF para que él después lo pueda, lo pueda buscar ahí. Tengo que también aquí mandar DF para que él después aquí pueda buscar. Tengo que mandar DF para que él pueda buscar. aquí sí creo que no hay ningún problema, ¿no? Porque estas son constantes. Esas sí son para todo mundo disponibles. Y esta también la mandé como una constante, ¿no? Como un símbolo. Entonces, no hay problema. Entonces, eso es lo primero. Y cuando yo, ¿y quién las usa? Las usa este muchacho y él sí los había, ahí claro, como mira mi copialina, esa sí estaba bien. Entonces, vamos a ver si con eso es suficiente. Voy a copiar acá. ¿Verdad? Sí. Me voy, sí. Ejecuto nuevamente esta celda. Esto es como Python, ¿no? Es exactamente igual. Es Jupyter. Es una versión, otra versión de Jupyter. Y ahora sí, que el código aquí se llama runcode.cu. Entonces, ahora sí lo compilo y lo corro. Vamos a ver. Vamos a ver si esta vez me compila. Ya tengo solamente tres errores. Entonces, en la línea 189, error, identify, use new, hice un define, miércoles. Un use new se me quedó. Entonces, es en la línea 189. Chao, Fanny, muchas gracias. Que estén muy bien. Entonces, entonces, ¿en la línea qué? 189. Entonces, veamos, 189. Claro, if use new, ¿no? Entonces, no, no hay use new. Es simplemente, me faltó eso. Zoom. Listo. Ahora sí. Salvo. Sí. Entonces, cojo esto, lo llevo hasta allá, lo llevo para el otro lado. Copio aquí para abajo. Ay, déjeme copiar. Y otra vez. Listo. Ahora sí. Control-V. Ya. Entonces, ejecuto ese bloque. Van. Listo. Y ahora compilo otra vez. A ver si esta vez ya tengo más suerte. Sí. Error 2. Type name is not alone. En la línea 213. Entonces, vamos a ver dónde está el error en la línea 213. ¿Sí? ¿Sí? Esto de que aparecen los errores dos veces es muy común, ¿no? Cuando uno usa compilador NBCC. Bueno, entonces, ¿en la línea qué? La línea 213. Entonces, veamos. 213. ¿Dónde está 213? Voy a comparar con el que no lo veo tan claro. Sí. Debe ser en ImposeFields. Pero voy a mirar a ver cuál es. Entonces, veamos. ImposeFields. Voy a comparar las dos funciones. Ah, son igualitas, ¿no? Porque la copié. Entonces, ¿dónde puede estar el error? Sí. Error time name is not alone. En la línea 213 de RunCode. Void, LatticeBotman, ImposeFieldsT. Está bien. Y además lo hizo. Veamos en colisión si hay alguna diferencia. Ah, aquí está el error. ¿No? Quitó esto. O sea, yo no estoy... Claro, al hacer el ejemplo. Entonces, lo que tengo que llamar es DF y DFNU. ¿Sí? Esto es. Este es el único cambio. Me tengo confianza. Voy a hacer solo este cambio. Allá. Entonces, está en el... Acá. Ahí, déjeme escribir. En el... Acá. Ya hice. Bueno. En el colisión. Aquí. Sí, porque no es la definición, ¿no? Eso es lo que tenía error. Bueno, listo. Entonces, salvo. O sea, ejecuto este bloque. Y ahora sí corro. Desviamos. Pin. Compiló. Listo. Ya corrió. ¿Dónde está el resultado? ¿Qué es lo que hace nuestro programa? Genera un archivo. ¿Se acuerdan? Genera un archivo para poder leer con... con... para poder leer con GenuPlot. ¿Dónde está ese archivo acá? Está aquí, miren. Miren este directorio que está aquí a la izquierda. Si yo lo abro, ahora hay una cosa que se llama ondas.dat. ¿Sí? Yo puedo hacer aquí clic y descargarlo. Pon. Chácate. Y entonces ahora me voy acá, por ejemplo. ¿Sí? Me voy. Esa es la clase que tenemos, ¿no? O sea, aquí, 2022.2, Latis, Volkswagen, ondas en CUDA. Y cojo este muchacho y lo copio. Fíjense que cuando yo hice con mi programa de copia, escribo es waves.dat, ¿no? Mi programa de copia que está aquí, mi programa de referencia, el programa que él escribe es waves.cuda.dat. Entonces, aquí lo que tengo es un programa que escribe ondas, ¿no? Entonces, aquí estoy, voy a abrir una terminal ahí, ¿sí? Ls, y aquí está ondas.dat. Entonces, GenuPlot, ¿sí? Entonces, ese plot, ¿sí? Es como, yo, así, ondas.dat with lines. Y aquí está, damas y caballeros, nuestras ondas perfectamente hechas en CUDA. Listo. Entonces, cuéntenme si pudieron compilarlo, si no les compiló. Entonces, empecemos levantando la mano los que lo pudieron compilar. ¿Listo? Entonces, si quieren, bajen todo la mano y solamente levántenlo si lo pudieron compilar. O sea, si no les generó. Y bueno, esto tiene la ventaja de que ustedes vieron cuáles podían ser los errores, ¿no? Entonces, les voy a mandar el programa que acabo de hacer, ¿no? Ustedes pueden buscar el error después en el que ustedes tienen. ¿Sí? Y eso está muy bien. Pero entonces, para que tengan la sensación de haberlo corrido, haberlo bajado, o sea, no la sensación, sino para que aprendan a hacerlo. Entonces, se los voy a mandar. ¿Listos? Entonces, venga, a ver. Entonces, aquí están todos ustedes. Entonces, redacto. Entonces, métodos de simulación en física. Entonces, eh, lattice, Boltzmann, ondas, c2, q5, en qd. Y les voy a mandar el programa que hicimos, ¿no? No el que yo tenía de copia. Entonces, ¿qué es este? Entonces, un momentico, antes de eso, asegurémonos de que salve. Sí, eso está bien. Entonces, un momento, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y ahora sí, ¿están? Entonces, se los mando. Y me falta el listado de todos ustedes, ¿no? Para mandárselo. Entonces, un segundo. Entonces, materias, método de simulación, calificaciones, 2022, yo todavía les mando la chorrera que tengo. Sí. Y se los mando. ¿sí? Y me falta y me falta y me falta listo. Entonces, ¿y ya se los mandé? Bueno, pues ya lo pueden hacer. ¿Cómo está? Entonces, cuéntenme, ahora sí, si ustedes quieren, lo pueden descargar y lo copian ahí en su, en su, uy, mi amor, sí, sí. Entonces, lo copian simplemente acá, ¿no? Con eso ya está. Entonces, y lo compilan. Entonces, cuéntenme, ahora sí, ¿a quiénes les compiló? ¿Sí? Con mi versión, la que hicimos aquí en clase, copiando de la otra, yo sé, pero, entonces, o que les compiló. Entonces, si ya les compiló la que ustedes tenían, perfecto, déjenlo alzado. Y si no, pues, córguenlo con esta. Mientras tanto, como ya es tarde, puedo ir resolviendo preguntas. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Listo, están dedicados a compilarlo. Ahí está, creo que este escritorio es demasiado bajito, ¿sabes? Sí, porque no lo... O sea, tendría que ser como aquí. Pero la otra, sí, sí. Sí. Pero no traje esta esa. No sé, porque esta era más... Bueno, la próxima vez pongo dos libros. Listo, ¿cómo van? Bien, o sea, solo compilar, ¿no? Si ya les compiló, córranlo. Ejecútenlo y miren si pueden bajar ese archivo y cogen ese archivo y lo bajan en... Lo bajan a su computador y lo corren con GenuProt. ¿No? Y me cuentan, entonces, si les corrió, si les... Entonces, si les generó el archivo. Pero entonces, ahorita, solo compilar, ¿no? Entonces, vamos a ver, Héctor, cómo va. Listo. Entonces, ya solo faltan tres de ustedes porque les compile. Si les compila, ya corre. Entonces, vamos a ver. Muy bien. ¿Listos? ¿Listo? Entonces, ya está. Entonces, todavía me falta enviarles tres ejercicios del taller, ¿no? Entonces, ¿saben cuál va a ser el último ejercicio? Los dos primeros son muy sencillos, pero no he tenido ocasión de escribírselos. Mañana se los escribo. Siempre. Morgen, Morgen, un hijo, oite, ¿no? Das a genima y faulio, oite. Mañana, mañana y nunca hoy. Eso siempre dice la gente perezosa. Pero bueno. Entonces, mañana se los envío. Pero el último sí es este. Es muy sencillo. Es, cojan este programa que les acabo de enviar en ondas, vuelvan los fluidos, háganlo unidimensional, ¿no? Fluidos, y hagan el flujo de poasil. O sea, tienen que sumarle forzamientos, tienen que hacer un par de cositas y hagan que corra poasil en CUDA. Y esa es la última tarea. ¿Listos? Ya dijimos que el último era muy grande y que lo íbamos a dividir en dos, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos, con eso ya tendríamos cinco ejercicios. Y no sé, ustedes son siete grupos, me falta mandar solo dos problemas que eran de los principios y ya está. Esos son sencillos. Bien. Entonces, ¿qué tal? ¿Les corrió? Ahora sí, bajen la mano y levanten la mano solo los que les corrió. Eso, entonces, ya casi todos. ¿Listo? O sea, que les corrió y les generó un archivo. Muy bien. Después, si ya les corrió y bajaron, bajen el archivo para ver si les dio esta cosita. ¿Listos? Entonces, ahora bajen la mano y levanten la mano solamente si ya... Muy bien. Entonces, solamente nos faltan cuatro para bajarlo, ¿no? y ya está. Claro, si ustedes están trabajando es con... para graficar allá en la... en la sala de computo de manera remota, pues va a ser mucho más difícil llevarlo hasta allá, ¿no? Sí, ese es el caso de los que todavía no lo han logrado. Bueno, entonces, con eso hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda, pero es sobre un anunciado del taller. Ah, bueno, entonces eso lo hacemos ahorita. Sí, por favor, gracias. Es para que quede aquí terminada la grabación. Listo. Entonces, sí, si quieren hacer una pregunta también puede ser por el chat. Un momentico que parece que hay alguien en el chat. Yo tengo una pregunta de un punto del segundo taller. Ah, listo. Listo. Entonces ahorita. Bueno, entonces dejamos aquí la grabación. Bueno, muchísimas gracias. Entonces fíjense que así hemos hecho un primer Lattice Wolfman en CUDA. ¿Sí? Y es suficientemente flexible y digamos claro como para que ustedes puedan reemplazarlo y modificarlo por lo que quieran. Si ustedes quieren hacer simulaciones tridimensionales de acústica, pues tendrían que hacerlo. Una nota a eso, ¿no? Si lo van a hacer, acuerden, no es con tres sino con cuatro, ¿no? O sea, la función de la, lo que hace la propiedad de eso de que el tensor de segundo orden pi cero no da un tercio, un tercio, sino da un cuarto, un cuarto. Entonces tienen que, si van a hacer eso, consultenme. ¿No? Pero ya pueden hacer lo que quieran. Podrían reemplazarlo para hacerlo de bidimensional a tridimensional, pueden hacer fluidos, pueden hacer campos electromagnéticos, si quieren. Bueno. Entonces, ahora sí, ahora sí, Lattice Wolfman trabajando en una tarjeta gráfica es cuando se muestra todo poderoso. Entonces, ha sido un gusto entonces nos vemos pasado mañana. Con otras cosas de CUDA, ¿no? Para hablar un poco más de programación en paralelo. Eso va a ser el tema de la próxima vez. Entonces, hasta luego.